Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, mi nombre es Atox Y bueno, pues aquí estamos en el cine Starlight Interesteral, ¿vale? Que es la última zona que nos queda por examinar de aquí, del coso este, ¿vale? Pues eso, la última zona que nos queda por investigar, por ver, creo que es la última, ¿vale? De aquí, del sitio este Y nada Muérete Venga Me han montado un autocine pero con... ¿Por qué no recibo daño? ¿Se me ha quedado aquí por ahí? O sea, creo que si le da bien Ah, es que he estado escuchando mal Últimamente bastante mal Los auriculares No sé si son los auriculares O Oye Gracias Como digo, no sé si son los auriculares O el cable que utilizo de extensión ¿Vale? Para Para conectar los auriculares Me encanta que el nuca cola O sea, que el nuca frío O sea, como la versión light Sea Cola rebajada con Con agua sucia, no agua purificada No, 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 agua sucia Para que siga conservando ese sabor A A Refrescante Dale 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 un cueco de grisal por algún motivo asumo que me queda la parte de arriba la parte de esto ya está no entiendo por qué hacía falta tanta seguridad para un para un para un refrigerador pero vale hombre si me dices que esto es carne humana os lo entendería pero parece panceta de la buena no sé me pica coño bien un cuchillo de los que me gusta a mí perfecto sin munición ya una pena tengo esta podría usar esta perfectamente cambiándole el armazón iba a ir a casa y no he ido al final cambiándole el armazón a uno potente en lugar de al automático que tengo podría tener un daño digamos que similar hay un trofeo por cierto que me deje que no llegue a conseguir de este juego de este juego de que es hacer no sé cuántas mezclas de nunca cola tío es bastante curioso pero pero de verdad que no lo he hecho no yo he venido por aquí no si vine por aquí y di toda la vuelta vale y aquí que hay amigo activándome protegiendo un empeño en escapar no agred atención primera que tecnología serán los núcleos estelares estos serán como unos procesadores supongo no pero que de verdad funcionan vamos en el cine del mes de la locura del horror de la ciencia ficción en la semana la bestia de un trillón de ojos el nuca monstruo el secundario a mi bebé aunque la bomba cae a medianoche el favor ok muy bien pues ya hemos terminado ahora como se marcaban las zonas para asignarlas digo a ver ok aparte me queda lo de los núcleos estelares pero eso ya os he dicho que no lo voy a hacer no por nada sino porque son muchas horas o sea son muchas horas probablemente requiera de mucho tiempo y segundo que juraría que como digo juraría que hacía falta restaurar la electricidad para conseguir todos los núcleos juraría veis bueno no para conseguir todos los núcleos pero si para conseguir la cosa esta bueno pues que más esto lo hicimos antes al final del último vídeo esto es la entrada así el control estelar bueno esto es una atracción perdón la zona de combate ya hemos ido por aquí ya hemos ido no sabía que había una entrada trasera bien muy bien bueno pues aparte de un núcleo estelar que había en la tienda de regalos junto a una una receta de Nuka Ray que no se ve muy bien si es una receta de una Nuka Cola nueva o es o es para la la pistola de Nuka Cola vale pues bien de nuevo no tengo muy claro que supongo que tengo que hacer juraría que literalmente había que clavar una bandera de hecho ahora mismo si vamos a misiones asegura disculpe usted asegura la zona galáctica si vamos al mapa nos lo marca aquí que es donde ah no espera ah aquí pero claro es que aquí vale me parece genial que me lo marque pero es que cuando entro no me lo marca debido a una confusión en la instalación de residuos de animales de aventura del safari esta tarde no serviremos zumo de manzana en el restaurante de pescado frito 4 no sé si es que hay otra entrada por aquí probablemente hola esta es la entrada principal en verdad que ya entré por aquí pero bueno muy bien no sé no cobertura al sitio para lucha what no cobertura hola no cobertura claro eh pues eso que no lo sé la verdad compañero se duele el cuello yo intento voy a intentar sacarte de esta para que no se duele tanto el cuello vale vas a ejercer vas a un poco de lleva conmigo hombre debido a circunstancias imprevistas el vuelo diario entre el caballero y el caballero oscurrú se ha pospuesto hasta nuevo aviso ya no le doy el cuello joder no sé de qué os quejáis sí muy bien muy bien tío ahora en serio en caso de emergencia no perdáis la calma y seguid todas las instrucciones de seguridad proporcionadas por los que a la red como se hacía esto se que había algo pero es que ahora mismo de verdad bueno vamos a hacer una cosa voy a hacer una pequeña transición vale porque como tengo acabo de desaparecer en mi puta cara o que pasa aquí hoy que está pasando como quiero ir a casa y tengo que ir a casa para hacer modificaciones en la ropa y demás y aparte para... y en algo más no me acuerdo en qué en algún arma es verdad pues vamos a voy a dejarlo vale voy a mirar también eso y aparte quiero mirar una cosa más vale así que nada ahora nos vemos para vosotros va a ser nada ok pues según parece tenemos que meter los núcleos estelares en esta zona vale para poder para poder porque tenemos que hacer esta misión vaya vale pero vamos a progresar a ver que nos dice probablemente nos diga que no hay potencia o yo que sé son detectados núcleos estelares se requiere va a ver que nos dice va a ver que nos dice está bien va a estar 20 aquí nos dice donde están todos otros 34 en la cámara de control suele celar pero si son aquí bueno yo he instalado los que tengo mientras tenga suficientes para para anular las defensas que no sé si voy a tener la verdad pues sí pues sí con tantos he pillado pues macho o había un paquete lleno de núcleos estelares y no me he enterado o ya con esto podemos acceso a la vitrina no se puede pero podemos desactivar el modo defensivo con lo que esta zona ya es segura vale asignamos una banda aquí arriba que me sigue diciendo que despeje la zona que me he dado cuenta y si vais al mapa ve esto pone completado 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 ahora sí me pongo todos completados vale antes antes lo he mirado y no ponía completados vale pero vale y ahora aquí está lo del tema de las esto yo tenía estaba diciendo lo de asignarle todas las de esto a un grupo vale voy a poner a los discípulos porque son un poco bestias pero al menos no son furros vale no pero bueno a ver ya me entendéis total que digo a ver que pasa si se los doy todos a uno que es lo que pasa cuando terminas el juego y asignas todas las zonas cuando asignas todas las zonas una de las bandas la que menos zonas le hayas asignado se revela vale y y tienes que destruirla y las otras dos bandas aparte de ayudarte pues te dan una perk especial que ahora mismo no sé cuáles son vale que pasa si asignas todas las zonas a una misma banda pues que igualmente se revela solo una banda solo que es una de las dos que a la que no las da ninguno de forma aleatoria por cierto ya me he puesto estoy un poco más más esto sabéis lo que quiero decir así que o sea que darle todos los darle todos los de esto a una banda no no ganamos nada la verdad ¿cuál era la embotelladora? esa creo que es esa vale esta es la zona infantil bueno esta es la zona principal galaxia dry rock zona salvaje embotelladora es que quería ir a la embotelladora porque creo que quiero pensar que es la más corta pero creo que no lo es puedo explorar un poco a ver si encuentra a los tipos estos que no me acuerdo como se llaman que por cierto te dan aparte de sacarte todas las chapas de forma brutal te dan un bonificador a la inteligencia cuando te hacen sus mierdas ¿vale? es que no me acuerdo el nombre que tenía antes cuando te hacen sus mierdas te llenan de radicción y te dan un bono temporal a la inteligencia cosa que yo no sabía la verdad pero el máximo es hasta de más ocho ¿sabes? una cosa una burrada esto es una casa encantada ¿verdad? es una atracción fuera de de las zonas ¿puede ser? lo mismo podemos hacer esto no creo que sea muy largo ¿verdad? o lo mismo estoy equivocando estrepitosamente pero sí que es verdad que había una zona fuera de la zona muy bien no es esto ¿no? nunca hasta vería que hubiera algo por aquí la verdad ah estos son mis amigos ¿no? correcto buenas tardes te doy la bienvenida a nuestro campamento deberías ir a ver a Dara está fuera junto a los buzones somos nucleólogos me llamo Tula ahora mismo soy BNA1 pero pronto me someterán a una línea ok como no podía ser de otra forma PULOSKI si no quiero hablar con nadie quiero matar o sea todo la verdad es que ganas ganas ahí no os voy a mentir pero como tampoco ganó nada por matarlos los buzones ha dicho aquí ¿no? pero no no son buzones ¿no? ¿estos? ¿no? ¿dónde? voy a hablar con ella pero por nadie me cuenta nada siempre dicen que no tengo un rango de BNA lo suficientemente alto no tengo vergüenza no sé te doy la bienvenida somos nucleólogos habrás oído hablar de nosotros ¿no? bueno si vienes buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida la nucleología las tiene sinceramente espero que te unas pero aunque no lo hagas necesito a una persona de acción sois un puñado de chiflados religiosos qué triste que no te abras a las profundas verdades de la nucleología pero no necesito que creas necesito que me consigas cinco trajes espaciales de la exposición de Voltec en la zona galáctica te pagaré doscientas chapas si lo haces ¿tienes mis trajes espaciales? los cinco aquí están perfecto toma tu recompensa podemos pasar al siguiente paso del plan creo que eran para mí tenemos que hacernos con la nave espacial del desguace sé que es mucho pedir así que te daré uno de los grandes tesoros de la nucleología si lo conseguimos sabes que no es una nave espacial de verdad ¿no? tu mente está limitada por las neurodinas si tuvieras mis poderes mentales verías la verdad sobre la nave espacial podemos capturar esa nave espacial sabía que podía contar contigo vamos a decírselo a los demás venid todos formad la rueda strom de verdad es lo más raro del mundo formad la rueda la boca de incendio es más grande del mundo debe descansar la boca de incendio es más grande del mundo esta boca tiene más de 9 metros de alto un peso del canal 250 toneladas pacto directo de un tornado por su creador artista Thomas Denton III afirma que este trasto podría sobrevivir a un apocalipsis nuclear hostia pues ha acertado así que coge algo de picar una nuca con la delante y relájate mientras contemplas la boca de incendio más grande del mundo increíble proyecto ¿qué pasa allí? por cierto ya le he cambiado el armazón a plasmito y y no tiene o sea no baja demasiado el daño el otro era 65 el otro era 65 ay que asco por dios y esto era como se llama y esta es 56 ¿vale? baja esta vez lo logré es decir baja un poco el daño pero bueno casi se nos muere purificado salvo que no le han quitado nada de vida pero bueno venga que no llega al círculo no el destino no así que poneos los trajes espaciales y tomad las armas tenemos quien nos guíe al combate a lo mejor aprietan un poco al principio pero os protegerán bueno bueno por cierto vamos a hacer esta parte de la misión y ya vamos ¿dónde está el desguace eso no eso es muy grande eso es muy grande va a ser el desguace ¿no? pero como veo las cosas esto ha pegado a nada no eso es la zona galáctica venga vosotros seguí que si pero hay que moverse para pelear uy dios ay dios que asco por dios puto asco dios ponía algo collante ah de esto también ah ah esta no uno de la otra por el cuarto llave que asco los gusanos de verdad esto ya hace ahora coño asustado eh por dios que tensión sabéis lo que va a pasar con esta gente ¿no? lo sabéis ya os lo digo yo ¿qué? disculpe tienes más experiencia combatiendo que nosotros ¿cómo lo hacemos? esperad aquí yo me ocupo de todo tienes mucha confianza en tus habilidades tú decides esperaremos hasta que a la mayoría no a todos he dicho ¿a quién se pone que tengo que matar? buenas tardes hola 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 ¿dónde están el resto? creo que están abajo ¿no? donde la nave de hecho era difícil esto creo si no me equivoco o lo mismo si me equivoco buenas tardes buenas tardes buenas tardes me equivoco gracias ya la no no los amazing Hay que ser cliente sin nada de ti. ¡No me voy a sacar a todos la tercera! ¿Qué coño es eso? ¿Qué? ¡Ahora no me voy a ir! Muy bien, es uno de esos momentos maravillosos para tomarnos una rica nuca bebida revitalizadora. Muy bien. Muy bien. ¡Veis! ¡Veis! ¿Algo más? ¿Hitoría? Espeja el de guasa, espérate. Espeja el de guasa, espérate. Espeja el de guasa, espérate. Y terminamos esta misión. Podría hacerlo otro, pero es que no lo voy a hacer. Porque es que no te dan nada, ni una perk, ni nada especial. Es que me acuerdo que me sentí muy estafado cuando lo hice. La verdad. ¿Sabéis? Así que no... Voy a terminar la misión directamente y ya está. Seguro que son grandísimas personas. Cada uno tiene una historia importante en su vida. Pero se van a morir ya todos. Venga, falta gente. ¿Qué? Intruso. Uh. Identifíquese. Perdón. Y volvemos a la... Ah, que queda gente por... Es que no me has oído venir. Ahora. Pero yo qué sé, tío. A ver, bueno, esto es por el exterior, ¿no? Pero... No, 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 esto no está. ¿Quién? Lamentaremos la muerte de Tula. ¿Qué dice? Pero le dice que se ha muerto Tula. Pero nuestro trabajo aún no ha terminado. No basta con la nave espacial. Es necesario que vuelva a volar. Tiene que estar lista para llevarnos a nuestro destino. Pronto obtendréis la mayor recompensa que ofrece la nucleología. De momento, descansad y celebrad. Esperamos. Espérate, voy a hablar con ella. Para que no se vaya todo el mundo. Disculpe. Qué gloriosa batalla. Este prometido... Vale. Necesito tu ayuda para... Neces... Tengo un... Ajá. Me encantará... Bien. Venga. Y ya está. Hola. Siempre estaremos en deuda contigo. Sin ti no estaríamos en el camino de la redención. Atascado. ¿Que ya lo he hecho? ¿Por qué dice que me falta? Ah, está en un distribuidor. Tócate los huevos. Y tú las ha muerto. Yo, de verdad, no entiendo lo que pasa. Si aquí hay un señor... O debería de haberlo. ¡Ah! ¡Ah! Venga. Venga, a ver si... Loco, pero ¿dónde está? Mira, que te den. Sin truco no identificado. Comenzando. ¿Dónde está? Pero que está aquí clipeado, tío. Que no puedo hacer nada. ¡Ah! De verdad. Venga. ¿A dónde? ¿Dónde? Ya está. ¡Horredores, estúpido! ¡Dástrofart! ¡Ah! ¡Oh, ve! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero ¿por qué me ataca? ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que no me muero! ¡Que no me mate, eh! Puto asco. Carne de gusano. No debería tomarme esa palo seco, pero vale. Con dos bastaba, pero bueno. 240 pH, chaval. ¡Ah! 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 ¡Que hagas de puta aquí! ¿Qué pasa de que te lleven a dos de tu confinamiento? ¡Ah! Encima, oh! Abuso Daño con cuchillo de combate Y navaja automática Pero con el arma que yo tengo no Gracias Bien No, vamos a ver Ahí veo el núcleo Oh Madre mía El momento ha llegado Un merecido postre Oh, sí El momento ha llegado Esperate que me falta algo ahí arriba Que no se lo ve Ah, sí El Aquí Lo quiero No es que me haga mucha falta Ese núcleo de fusión Teniendo en cuenta que llevo encima 113 Pero oye Lo quiero Y va a ser mío Bueno, pues no Pues no Hasta aquí Aquí nos vamos a quedar Hasta que Hasta que Se me ocurre una opción Ahora Bueno, ya ha llegado esta gente Así que lo veo más complicado Bueno, da igual Vais a morir Esta es la máquina endemoniada Vale Vale Vale, ¿dónde está la...? No, venga Una más A lo mejor no tengo que saltar Y solamente tengo que ir corriendo ¿No? Es posible Sí Bueno, espérate Es que se me ocurre una opción Que lo mismo lo empeora Pero lo mismo soy un genio No hay Veré Eso no hay Eso no hay Eso no hay Estaría genial Se me ocurre una opción Tranquilo Tranquilo No te dolerá Ya está, ¿no? Madre mía Soy un genio Pero de los que ya no quedan ¿Eh? Ahí está Anda Esto Abulador Estándar B.A. Abulador Amplastar el aeronígeno Vale Pero no tengo Abulador de comunistas Por favor Lo quiero ya Centelleante 50 daños de fuego Eso es mucho daño Bueno, no me interesa Vuestra vida ¿Dónde está vuestra jefa? O lo que tenga que hacer Creo que se queda ahí ¿No? Morís Encantado Puedo subir por ahí Y me ahorro Dar la vuelta Y irradiarme Maravilloso Esto ya está, ¿no? O sea, era Si ponía todos Si ponía todos los núcleos Ah, no puedo Ese honor no va conmigo, ¿no? Pero los dos, ¿qué pasa? Por lo menos ya ha salido Claro, no lo llamo Claro, no lo llamo Claro Increíble Verás tú la visión ahora Te va a dar gustito Yo qué sé Las luces Es asombroso Pero no es por aquí, ¿no? Por cierto, en teoría Esta tipa La Hubble No es que sea familia Del telescopio ¿Vale? Es familia del creador Ah, pues sí Que era para acá Es familia del fundador De la religión ¿Vale? Que también era Hubble Que no sé si era familia Del telescopio Pero bueno O del cometa Era un cometa Cometa Hubble Se cae un telescopio Hubble Ven dentro con nosotros Y enciéndenos Voy, voy, voy Probarás que la profecía del núcleo Es auténtica Sí, sí, sí Hola Tengo que esperar Que digan todo Ay, Dios Qué marido No miréis No miréis Yo también Creo que voy a vomitar Algo va mal Apágalo Apágalo Ahora voy Vaya Tarán Hombre, yo no sé Vamos Mis trajes espaciales Por favor Me lo devuelven ¿Vale? Yo no quiero ser quien Pero Para decir nada Pero Creo Sinceramente ¿Dónde está la otra? ¿Era esta? ¿No era la primera Que se ha quedado? Creo Sinceramente Que Que Por mucha velocidad Que le metas Que le amputen Los miembros Es un poco Exagerado No Que no Ay, Dios No, ahora por Dios Ah, que sigue Vale Me encantaría Tenerme aquí A mis amigos Pero digo a los de verdad O sea, no A los Yo que sé A alguien Por favor No miréis Bueno, por favor ¿Qué pasa, tío? Si espera Se reinicia ¿O qué pasa? Claro Espero 24 horas Vamos Eso no debería rotar Si tienes Mecanismo ahí ¿Cómo carajo Rota El panel No lo entiendo No, pues nada Pues Porque la puerta No puede No sé Rota todo Puede ser Rota la puerta También puede ser No te vaya a morir No puedo mirar Esto me interesa Por favor Ya basta Que no quiero más Venga ya Va muy rápido Ahora está yendo rápido De verdad No como antes Ahora está yendo rápido De verdad No miréis De verdad A mí me están Trando fatigas Como al final Muere el personaje Y tengo que repetirlo todo Me voy harta de reír Todo no porque Tengo un guarda automático Al entrar aquí Pero bueno Por favor Sal ya Por favor Espera que no tengo Salva automático Que me ha cargado Buah Verás Verás tú Como esto no salga Bueno yo lo voy a dejar Dando vuelta Lo vamos a dejar por aquí Ya veremos a ver Que pasa Espero Espero de verdad Que Pueda salir de aquí Porque si tengo que repetirlo todo Ya os digo que dejo el gameplay O sea Yo no voy a repetir eso Porque Les apetezca Vale Eh Os lo aviso Lo dejamos por ahí de momento Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos En el próximo